¿Cómo le hiciste para meternos a todos en el juego? ¡Si Kiave estaba en la tierra! Ah, pues pa' que veas. El poder del guión lo puede todo. ¿Significa que al terminar la partida regresaré a Sadala? Jeje, no perro. De hecho, regresarás a la tierra. ¡Ay! ¡Qué bonitos nos vemos! Tan kawaii la ratita. ¿Y Kiave? ¡Mi marcianito! Está mamadísimo y buenote. ¡Mira mamá! De puro tomar maca con quinoa en la tía veneno. ¡Oh, papacito! ¡Papazote! ¡Hazme tu... ¡Ya, Wiss! ¡Cálmate! ¡Todos nos vemos genial! ¡Todos menos Topo! ¡Mira nada más! ¡Esa panzota! ¡Pareces embarazado, Topo! ¡Oilo! Como digo. Jeje, ¿y quién es el papá? ¡Oigan! ¡No se burlen! Esa... Mi pancita... Mi pancita de cuarentena. Y ya saben lo que dicen. Sin panza, no hay confianza. ¿Pero cuál cuarentena? Tú siempre has sido panzón, Lorax. ¡Oh, pito! ¿Qué? No, nada, nada. No, yo nomás decía no. Pito. ¿Qué pasó? Creo que mataron a la Wiss. ¿Quién fue? ¿Fue el señor Kite? ¡Fue K'ave. Imposible. K'ave no mataría a nadie. Ni siquiera sabe cómo jugar. Seguro fuiste tú, rata mentirosa. Oye, me ofendes, cabeza de escroto. Esta vez yo no fui. ¡Fue el mocoso! Él es el único tarado capaz de matar a alguien enfrente de todos. Y como ves, estamos aquí. Oigan, oigan, pero yo... Tienes razón, Jiren. Yo también estoy comenzando a sospechar del mocoso. Pero yo no soy el impostor. Déjenme explicarles. ¡Oh, cómo eres mentiroso, niño! Pero ahora mismo descubriremos si estás mintiendo. Vamos, eh... Te haré una pregunta. Eh... Y si respondes correctamente, entonces no serás el impostor. Eh... A ver, aquí va. Eh... A ver. Dime cómo se llama el nieto de la mamacita chuleta Maribel Guardia. ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo se llama su nieto? Pero yo no lo sé. ¡Es él! ¡Él es el impostor! Oigan, ¿es en serio? ¡Ya ve! ¡Me decepcionas! Jamás lo imaginé de ti. Ya ven, se los dije. Hay que sacarlo. No, no, por favor. Denme una última oportunidad. Ok. Entonces decide. ¿Kell? ¿Ocaulifla? Esperen... ¿Qué? ¿Quién te gusta? ¿Kell? ¿Ocaulifla? ¿Qué? 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 ¿Pero, pero, 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 pero? ¿Pero eso qué tiene que ver con el juego? No evadas mi pregunta, mocoso. ¿Kell? ¿Ocaulifla? ¿Kell? ¿Ocaulifla? Eh, déjate de mamadas, mocoso. Decídete de una vez. ¿Kell? ¿Ocaulifla? ¡Decídete de una vez! ¿Kell? 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 ¿Ocaulifla? ¿Kell? 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 ¿La fusión? ¿O sea que te gustan las dos? ¿Qué mente tan perversa tienes, niño? ¡Méndigo mujeriego! Crucifiquen... ¡Ah, no! ¡Lláve! ¡Eso no me lo esperaba de ti! Lo hubiera esperado de esta rata asquerosa repulsiva. Oye, oye, demasiado chetumé... De la mier... Pero, pero, es que yo solo lo dije por impulso. ¡Funémoslo! ¡Funen al mujeriego! ¡Créanme! ¡Créanme! ¡Yo no fui! ¡Fue el señor Quitela! Jeje, jeje... Yo creo que el impostor es topo. Opérate, yo creo que lo... ¡Econé! ¡Econé! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.